TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo. Servicio de alineación y balanceo. Todo tipo de neumáticos y baterías. Cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone. Arturo Pratt 610, San Vicente. Este miércoles 9 de octubre, desde las 11 de la mañana, en la Plaza de Armas de San Vicente, se realizó el acto de conmemoración de los 179 años de la Fundación de San Vicente. Cabe destacar que esta actividad fue pospuesta este lunes debido a las inclemencias del tiempo. En esta oportunidad estuvieron presentes en el desfile delegaciones de los diferentes establecimientos educacionales de la comuna, siendo la mayor de estas la Escuela Carmen Gallegos. Después de una postergación de la celebración del aniversario de la fundación de nuestra comuna, debido a temas climáticos, se realizó hoy día miércoles, ¿no es cierto?, este tradicional desfile con la Escuela Carmen Gallegos de Robles, junto a las delegaciones de todos los colegios de nuestra comuna, tanto municipales como particulares subvencionados. En primer lugar, agradecerles la participación que han tenido los colegios en general, en todos los desfiles, tanto de Fiestas Patrias, 21 de mayo, hoy día la celebración de la fundación de nuestra comuna, agradecerle al profesor Patricio Morales por el brillante discurso que realizó y así lo ha hecho también otros años. Agradecer a Camilo Lucero, el director de la escuela, que ha hecho muchas veces, se le hizo un reconocimiento porque ha tenido buena voluntad, como locutor, ¿no es cierto?, de animadores de distintos eventos municipales. Y, bueno, saludar a todas las instituciones, nuestra banda de músicos, que lo hace excelente, a los concejales y concejalas, a los distintos candidatos para futuras elecciones, que lo hemos saludado en un espíritu democrático, en un espíritu de respeto, de que las propuestas sean las que predominen, ¿no es cierto?, para que la gente pueda elegir libremente. Como dije en mi discurso, tenemos un país libre, democrático, un país en paz, lo cual hay que cuidar siempre. Tenemos que siempre ir mejorando a través del diálogo. Son legítimas nuestras posiciones, nuestras diferencias, pero no es legítimo no llegar a acuerdos. Siempre es bueno llegar a acuerdos por el bien de nuestra gente, de nuestro país. Así que estos 179 años de historia son muchas generaciones que han hecho su vida en San Vicente, muchas familias, ¿no es cierto?, muchas historias de vida, y que por supuesto deben continuar, y deben continuar mejorando. Pero rescatando nuestra historia, rescatando de dónde venimos, desde lo más simple, ¿no es cierto?, desde el cultivo de la tierra, a distintas profesiones que hoy día son importantes desarrollar. Así que contento, hoy es mi último desfile, digamos, como alcalde, y agradecerle a todas las personas que han trabajado en el municipio, en educación, en salud, y que continúen haciéndolo con el mismo espíritu, de servicio hacia la comunidad. Por supuesto, con las futuras autoridades, es importante, como mencioné, a la exalcaldesa Virginia Troncoso, y al exalcalde Don René Leighton, respetar cada momento de nuestra historia, con sus logros y con sus errores, porque somos instituciones que se rigen por seres humanos. Y el respeto y el diálogo nos permiten llegar a una convivencia más sana y a soluciones mejores para todos. Por eso, mi deseo es que las futuras autoridades siempre respeten y siempre busquen los acuerdos y que trabajen con las instituciones, porque son muchas las necesidades y son diversas las instituciones que requieren coordinación, que requieren apoyo, y eso tiene que estar siempre presente en la mente de las futuras autoridades, tanto alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales. Bueno, estamos terminando esta ceremonia, la celebración de los 179 años desde la fundación de nuestro querido San Vicente, momento que nos hace sentir muy orgullosos a todas las personas que nacimos y crecimos en esta bella tierra. La verdad es que un reconocimiento a todas las personas que participaron en esta ceremonia, en este desfile, a las delegaciones de los establecimientos educativos, especialmente a la Escuela Carmen Gallegos, que homenajea a nuestra fundadora y que con su cuadro completo de estudiantes, funcionarios, profesores, una vez más están demostrando la excelente calidad de nuestra educación. Por tanto, un abrazo para todo nuestro establecimiento educativo y especialmente acá a San Vicentano, vaya un abrazo de celebración de este nuevo aniversario. Bueno, acá con un buen marco de público, celebrando el aniversario 179 de fundación de la comuna, feliz, feliz de ser sanvicentana, cada vez lo digo, porque nosotros somos de tierra, de tierra de Acahuasa. Así es que agradecemos a los colegios que desfilaron, a la Carmen Gallego, a la fundadora, el colegio que lleva su nombre, y a todos los establecimientos educacionales que con su poste estandarte desfilaron acá, al público en general y a todos los estudiantes y a las autoridades también que nos acompañaron hoy. Bueno, mis felicitaciones, por supuesto, a la organización de este tremendo desfile. Hoy día cumplimos 179 años de nuestra hermosa comuna y, por supuesto, un agradecimiento a todas las personas que a lo largo del tiempo han venido trabajando y hemos venido trabajando por el bien de nuestros vecinos y vecinas. Por supuesto, esperamos que en los próximos desfiles se puedan ir comprobar algo tan importante que hoy día no vimos cómo son los bomberos. Hoy día nuestras instituciones tienen que estar en este desfile y, por supuesto, esperamos que las próximas autoridades los contemplen. Así que, por supuesto, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo la pega en el Consejo Municipal.